La meca del clásico Buenas, bienvenidos a un vídeo más de Canal Retrospectiva Os habréis dado cuenta de que hemos estado unos meses sin emitir Porque Roberto, que gestionaba este canal Ha estado unos meses fuera, unos meses, un año largo ¿Eh? ¡Chabal! ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ve? Las caras del diablo muchas veces Y bueno En Irán, tú lo sabes bien, ¿no? Sí, sí, sí En Persia Ha sido provechoso el viaje Yo diría que sí Me he adaptado de las clases de inglés Y bueno, yo qué sé Vivir integrado en una cultura como la persa Que te apoja Y curda también Porque estás en la zona del cubistán y canin Estar ahí tomándote con ellos Que hagas una risa Y ir desde picnic a la montaña, al campo Hacer prácticas de tiro al cederón ¿No? Cederé de estos que fallan muchas veces la copia Es un día sin parcial ¡Pum! Es una experiencia Así que aquí estamos de vuelta Pues sí Y vamos a empezar esta nueva temporada Tratando una máquina Que nunca se ha tratado en el canal de la introducción No por falta de ganas No por falta de ganas Porque es una máquina Que realmente marcó mucho Al menos en España Es raro que alguien no conozca Digamos Un joven Un joven que en los años 80 o los años 90 No tuviese pues esta máquina Fue muy común Hasta la clase media Bueno Que con los disquetes Es antiguos Es que todavía no hemos dicho En el nuevo ordenador Lo vamos a decir ahora ¿Qué ordenador? ¿Qué ordenador estamos hablando? Emilio ¿Se me ha preámbulo? ¿Por qué? Y bueno Si me ha preámbulo La máquina es el Amstrad Más concretamente El Amstrad CPC 464 Que hay que diferenciarlo Que es la que funcionaba con casete Que hay que diferenciarlo de la otra Que es el 6128 Que funcionaba con disquete Y básicamente Ese número lo que te indica Es que el de casete Tenía 64 kilobytes Y el de disquete 128 kilobytes He hecho un vistazo Aquí en primer plano Cameraman Nuestro amigo Que nos está grabando la cámara Porque aunque veáis el vídeo Dentro de la cámara Hay una persona real Esto es Un Amstrad CPC Bienvenidos Amstrad CPC Dale ahí cañanos Con locomotive basic Desarrollado En el año 84 Es una versión 1.0 La versión de disquete del Amstrad La versión de disquete del Amstrad Traería el basic 1.1 La versión ampliada Basic interno En todos los ordenadores de la época Sobre todo ordenadores de 8B Venía en memoria Por defecto Un programa Que era un intérprete de basic En un chip de ROM Que nada más En el ordenador Era lo primero que salía Y con esto podías hacer Tu programita Guardarlo Y cargar juegos Y programas Tanto hechos en basic Como en ensamblador Ahí lo tenés Lo primero que tenemos que destacar Cuando hablamos de máquinas De este tipo Estamos hablando de máquinas Que tienen ya más de 30 años Es por ejemplo La memoria RAM Es decir, la capacidad que tiene El ordenador Para gestionar datos a corto plazo Estamos hablando de En este caso Del Amstrad Tiene 64 KB Un ordenador De hoy en día Que tiene 6 u 8 GB Por ejemplo Estamos hablando de Una capacidad De procesamiento de datos A corto plazo Del orden de 100.000 veces Mayor ¿Esto qué significa? Que no le cae a pena en nada A la memoria Es decir, que tenemos que Agarrar un juego Un programa lo que sea Que se ajuste a 64 KB 64.000 letras Imágenes A la hora de procesar El sonido La calidad de las imágenes A la hora de procesar Los datos Matemático Todo Es mucho más lento La capacidad en sí No solamente a nivel cualitativo Sino a nivel cualitativo De lo que es capaz de realizar Está mucho más limitado Y no obstante Se consiguió Con esta máquina Hacer juegos Que hoy en día Merece la pena recordar Realizó no solamente Como una vulgar consola Como a veces Se tiende a tratar Desde ambientes Retrospectivos actuales Al Spectrum Se habló solamente De los juegos Del Spectrum Como una Nintendo Antigua o obsoleta Pero esto sirvió también Para utilizar Programas de aplicación Para llevar Una cadena de montaje De una Pymes O para llevar Un contexto ofimático Hojas de cálculo Procesadores Y se le metió Un sistema operativo Que era el CPM Que era algo así Como el antecesor Del MS2 Y hay un montón de aplicaciones Y hay un montón de aplicaciones De tipo Excel Hojas de cálculo Procesadores de datos Y demás De programación Con esto Se podría tener Un entorno ofimático En tu casa O en tu oficina Era la versión barata De bajo costo Del IPNPC En el año 84 Que es cuando El año en que se le tornó Surge una alternativa A un PC Normal y corriente Que era Costado al mojo de la cara Y los tenían Más que nada En sucursales bancarias O empresas De mayor monta En complejos de oficinas De mayor monta Y esa alternativa Se llamó Anstra CPC Y la vamos a ver aquí hoy Así que Si te parece Y tienes a bien En vídeo Vamos a proceder A echarle un vistazo A esta delicatesa Porque creo que No merece otro nombre Mmm Este es para qué Esto es un lector de casete Y esto Es el cuentavueltas Y ¿Dónde puedes Oír El sonido? Es altavoz interno Es polifónico Tiene tres voces Me encanta este verde ¿Cuál depósitos Tiene esta pantalla? Programar Y poner juegos Ahora Muy interesante Muy interesante Lo primero Que nos damos cuenta Cuando observamos En las imágenes Que estáis viendo ahora Las pantallas Más divulgadas Las que La mayor parte De la gente Que tuvo Mastra Adquirió Es la famosa Pantalla verde Monocroma De fósforo verde Cuya pigmentación Pues se basaba En las tonalidades De este color Y en función De la resolución Si no me equivoco En función De la resolución Podía soportar Entre dos O un máximo De 16 colores ¿No es así lo verdad? Esos colores En una pantalla De fósforo verde Se veían como tonalidades De verde Porque se diferencia De una pantalla De este tipo De las pantallas Normales Normalmente en color En que La lucecita Lo que se conoce Como píxeles No tiene una división De clave de color En tres tonalidades De colores básicos De la luz Que permitan Mostrar los colores Con lo cual Solamente se ve La intensidad La luminosidad Más blanco Más oscuro Entonces Se verían como 16 sombreros En verde ¿Qué es lo que pasa? Que tú puedes ponerle A este ordenador Una pantalla Más tocha Más grande Yo la he tenido Lo que pasa es que No funcionaba Y la Esa vez te compran El rastro Por ocho El numerador Tenía una pantalla Pero la pantalla No funcionaba La ordenador Sí Que terminé poniendo Esa pantalla Esa pantalla A color Te muestra Los colores De la suerte Y muestra Esta 16 colores La memoria RAM En esta época Tenemos que mentalizar De que era cara Por eso era tan pequeña Entonces Todo lo que se ve en pantalla Come memoria Lo que se ve Como memoria gráfica Cada punto Que se ve en la pantalla Está ocupando Una casilla de memoria En el espectro Los puntos Son en blanco Negro No tienen color El color se añadía Al final En una parte De la celular De la memoria Como casillitas Y a cada casilla De 8x8 píxeles Se le añadía dos colores No podía haber más De dos colores Por casilla de 8x8 Pero aquí no Aquí se coloreaba Cada color Perdón Cada píxel Con lo cual Te ocupa Cuatro veces más Memoria Lo que se ve en la pantalla Eso hace Que Si nosotros Utilizamos 16 colores Como cada píxel Ocupa 16 veces más Que si hay un solo color Puedan representar menos píxeles En la pantalla Y por tanto la resolución Es de 160 x 200 En 16 colores Cuando bajamos A 4 colores Podemos mostrar más Podemos mostrar 320 x 200 píxeles Y si bajamos Y si bajamos a los colores Es decir Lo que es blanco y negro Como los cromos Podemos mostrar 640 x 200 Entonces Además De XMAUX Es decir Al margen De la capacidad De la limitación A nivel de la memoria A corto plazo O sea que El chip En sí El ordenador Es más lento Hemos hablado de 4 MHz Una velocidad Pues mil veces inferior A un ordenador medio De hoy en día Y además Con 8 bits Es un ordenador Que trabaja A 8 bits Comparado con un ordenador De 32 o de 64 bits En una capacidad De procesamiento Manifestamente inferior Esto significa Que cada registro Del procesador Es decir Cada operación matemática Cada... Voy a matematizarte el cráneo Cada cubículo Del procesador Donde se almacena Un número Para sumárselo A otro Restárselo No puede tener Más de 8 bits 8 bits Son 256 Números Es decir Del 0 Al 255 Con lo cual Todo se procesa De 8 en 8 En lugar de De 32 en 22 O de 64 Como lo dan las actuales Además Si nosotros queremos Acceder a la memoria Tienes 8 posibles caminos Por los que enviar Información a la En lugar de Se envían abierto Hola Quiero acceder a la memoria Pero quiero hacerlo De 32 en 32 Pero por qué Joey Porque si podría Comunicarme más rápido Con ella Y traer más información Pero que quieres hacer Con la memoria Con esa memoria Joey Quiero leer Una cadena de txtok Entiendo Joey Pero Eres un procesador De 8 bits Solo puedes leer De 8 en 8 No de 32 en 32 Joey Maldición Sabía que algo Ocurriría Nunca puedo Llevar a cabo Mis planes ¿Planes para qué Joey? Para tratar De conquistar El mundo ¿Quieres conquistar El mundo Con un procesador De 8 bits Joey? Claro que no Me implicato Quiero hacerlo Con uno de 32 Sigue siendo poco Pero no puedes Eres de 8 bits No de 32 No Maldición Y esto Si bien no se nota Que lo humano no nota Cuando hacemos una simple suma Tú la ves Que ves el resultado instantáneo En un ordenador antiguo Y en un ordenador actual Pero cuando se acumula Muchísimo cálculo y proceso Como puede ser una cosa compleja Como puede ser un 3D Mover polígonos en 3D Con una puntada Rotarlo Cambiar la resolución Mover la información O un entorno 3D de tocho Como puede ser un juego más moderno Se ralentizaría Muchísimo Este es Castle Master Un juego poligonal Para CPC Este es un juego Del año 1990 Y es completamente en 3D Se conseguía Que funcionase En un ordenador De 8 bits A costa de sacrificar La fluidez Reduciendo hasta el mínimo La cantidad De fotogramas Por segundo Dando tiempo De esta forma A regenerar El escenario 3D Cada vez que se movía Un mínimo la cámara El escenario se generaba Una y otra vez En cada fotograma Una tarea titánica Y eso hacía Sumado a la diferencia De negocia Que la mayoría de juegos De esta época Pues sean muy limitados En capacidad Incluso de las técnicas Y eso además Obligaba A los programadores De entonces A agudizar el ingenio Para Que determinado gráfico Determinado dibujo Fondo de pantalla O procesamiento Fuese mucho más eficiente Es decir Que hiciesen más Con menos recursos Y les obligaba A buscar algoritmos Matemáticos Y determinadas Digamos Iteraciones Que con Una cantidad De código Muy reducida Fuese capaz De Obtener un resultado Mayor Este es Hetover Hill Considerado El mejor juego De nuestra CPC Ahí Con ese clásico Perrete Este otro juego De motos de agua Logra mantener La fluidez En el manejo A costa De utilizar Sprites pequeños Y sacrificar El scroll Con elementos fijos En el escenario Ahora si te parece bien Y esto es realmente importante Vamos a proceder Hacer dos cosas Que no nos podemos ir aquí Sin hacer Cargar Un pequeño programa Que hice ayer En Basic Para mostrárselo a mi amigo Emilio En el Basic interno Que te viene En este ordenador Ejecutarlo Y ver lo que hace Y esto ha seguido Después de eso Cargaremos Una cinta Y lo comentaremos Procedemos a ello Si te parece Bueno Ahora Vamos a cargar Un programita Que tenemos aquí Nacionado En esta cinta De la vuelta Cero A la cinco Esto es Para el cuenta vuelta Vamos a ver La continuación Y este es el cuenta vuelta Si eres tan amable De visualizarlo aquí Que está a cero Ahora enfoca la pantalla Camarada Camarada Ricky Si te parece Que te llame así Con tu pseudónimo Pone presione Play Y pulso cualquier tecla Tenemos play presionado Y empieza a cargar Vamos a ir viendo La secuencia de cargas De un simple De un Claro Emilio Porque esto es Un simple Programita Hecho En lo que nos vemos Un café Podemos ir al pitido Bueno Este es el programita Empezamos con una secuencia De introducción En texto Parece una aventura Conversacional Indicando que estamos Armando una nave estelar Y que nos aproximamos A un cinturón de asteroide Que introduzcamos El alcance De nuestro radar detector Que por defecto Es 320 Lo dejamos por defecto Incluso lo ponemos Un poco más rápido Se inicia una cuenta atrás Nos indica La gestión de manejo Que es introducir números Del 0 al 9 Tratando de que sean Los mismos Que el número de asteroides Que aparece en la pantalla Los asteroides se generan A partir de una semilla Aleatoria Basada en Lo que está marcando En ese momento El reloj interno De las horas de PC Si destruimos todos los asteroides Nos sale esta secuencia de victoria Sería lo que se conoce En máquinas recreativas Como un perfecto Vamos a jugar un poco más rápido A 200 Un juego de reflejo Por ejemplo Eso es lo que ocurre Cuando no acertamos El número de asteroides Que aparece en pantalla O pase demasiado tiempo En función de lo que hayamos Especificado Y si no llegamos a destruir Todos los asteroides Y se nos agota el escudo No sale la secuencia de muerte Aprovechando el sonido polifónico De las 3D PC Vamos a ver que pasa ahora Si no se nos agota el escudo Pero tampoco hacemos perfecto Vamos a ponerlo 250 Una velocidad ligera Pero moderada Vemos que nunca se repiten Igual la secuencia de objetos Que aparecen en pantalla Totalmente aleatoria Me voy a dejar dar un golpe Vemos que el escudo Se reduce paulatinamente A medida que Recibimos impacto Dejaremos la explicación Pormenorizada del código En la locomotive basics De este programa Para un próximo episodio De Canal Retrospectiva No sin antes Mostrar Un listado completo del código Para los más avesados En la materia Que no requieran de explicación Para aquellos que dominen La materia Así que ya sabes Si no dominas la materia Este listado No es para ti Espérate al siguiente programa A continuación Cogeremos esta cinta Donde tenemos grabado Juego Asteroids De la vuelta 0 A la 86 Redoniamos la cinta Esta domina ya Justamos la cuenta vuelta Y cargamos el juego Con esta suficiencia Y empieza a cargar Ahora Voy a la mierda Para los más Bueno, esto que estáis viendo aquí es un primer cargador hecho en el lenguaje BASIC que da paso al proceso de carga de un programa guardado en el ensamblador, en el código máquina, en pequeños códigos que le dicen al procesador lo que tiene que hacer, byte a byte. Y esto que deja que esta línea era normal, esto significa que le está llegando un flujo constante de datos y la línea está, y el pitillo que vimos son bits, unos y ceros, que al oírlo a tantísima velocidad se oye como una especie de chirrido. Ahora mismo se está cargando la portada del juego, cuando se haya cargado se transferirá casi de forma instantánea de la RAM normal a la parte gráfica de la RAM y se visualizará en pantalla. Ya se ha cargado el juego, ya se ha cargado la portada, se ha transferido la parte gráfica de la memoria, era color, aquí solo aparecíamos los grises, y a continuación empieza a cargarse lo que es la rutina principal del juego, el juego propiamente dicho. Una vez que se haya cargado, pisará esta pantalla y se liberará esa memoria que esta pantalla ocupada. Mientras vamos a estar dando el juego, Emilio, ¿qué te parece esta manera de cargar un juego antiguo en una cinta? ¿Debería seguir siendo así? Vamos por la vuelta 40, y tiene que llegar a la 68, es decir, se te van tres minutos a lo tonto. ¿Qué pasa si te aburres con el juego o lo quieres cambiar o algo? Mira, te tomas un café o lo que sea. Un niño aguantaría, tendría guante para... Hoy en día no, hoy en día se pide más inmediatez. Pero en esta época la alternativa era o esto, o no poder jugar en tu casa. Tenías que irte a una recreativa a gastar dinero con mucha gente haciendo cola, queriendo jugar y molestándote mientras juegas. Y te podías echar una partida o dos de cinco minutos, mientras que aquí podías jugar todas las veces que quisieras en tu casa. Y además, como habéis podido comprobar, cuando vemos en el gameplay anterior que habéis visto, Con muy pocos recursos se pueden obtener buenos resultados. Estamos hablando de un juego como Asteroid, que consigue imitar de alguna forma la ausencia de gravedad, la inercia, la ley de la física básica de Newton, en un espacio vacío, entre comillas, de una forma bastante chula. Hay que sumergirse un poco en el juego, hay que jugarlo para sentirlo, claro. Pero el resultado es muy eficaz, es muy buen resultado. Y además, fíjate con qué técnica, para aprovechar al máximo esa memoria, 64 kHz, memoria limitada que tenía, cogen una pequeñísima imagen de un cuadradito y la repiten muchas veces para componer lo que es el escenario. Es decir, no cogen una imagen TV-Pink tanto al fondo del escenario como yo he hecho en algún juego. Y yo, para no complicar la vida, con uno de mis primeros juegos de arcade, cojo un fondo entero y lo pego. Ahí, claro, bruto. Eso no se podía hacer en este abogado. Tenía que coger un cuadradito y con un algoritmo matemático, con un búsqueda, repetirlo tantas veces como pared haya. Vamos a escuchar este efecto de sonido Esto que estamos viendo aquí es una onda de sonido, un archivo WAF o equivalente, pasado a lo bruto, a la cinta de caseta y cargado en la memoria de una rutina que lo reproduce con muchísimas menos recursos de su vida. Eso es un poquito lo que se cueste. Yo lo dejo ya hasta un siguiente episodio. Muchas gracias por estar aquí, chavales. Yo animaría a la suscripción al canal, porque a partir de ahora vamos a sacar un vídeo cada semana o cada dos semanas como muy tarde, vídeos amenos de siete, ocho, diez, doce minutos, según se vaya cubriendo, y de videojuegos que están chulos y de otros programas y de otras temáticas. Para no caer un poco en el vicio, ¿no? Vamos a comentar también un poquito el software de programación. Si en otro particular, un saludo. ¡Suscríbete al canal!